Y seguimos aquí en Tiempo Extremo en esta segunda parte de la travesía hacia el Pasto Ruri y recordamos que no había un buen clima, no había visibilidad, pero igual la gente estaba muy ansiosa por ver los deportes extremos y los deportistas ni les cuento que dijeron que importa el clima, que importa las adversidades e igual se subieron por otra ruta e hicieron las exhibiciones de los siguientes deportes, esquí y snowboard y como siempre la gente de Tiempo Extremo ponchando lo mejor de las imágenes y quiero mandar un saludo muy pero muy especial y un agradecimiento a Henry Barreto por ser conresponsal de Tiempo Extremo y sobre todo por el apoyo que siempre nos da no les voy a contar más, no, porque todos lo van a ver en Tiempo Extremo Gente de Tiempo Extremo vamos a hacer la ruta en Pasto Ruri, mira Poncha, Luchito, mira esa subida el sol ha salido algo tenue, algo así un poco temeroso, pero Tiempo Extremo le lleva la adrenalina, la fuerza a todo el mundo, a todo el Perú. Vamos Luchito, vamos avanzando y en este camino nos va a acompañar nuestra amiga, si de Guaraz, Yoseline Malti, Romero, Yoseline, ¿cómo estás? Bien, yo con todas las ganas de subir para empezar la ruta, a ver pues a lo que salga, ¿no? porque no se ha ido lamentablemente la neblina, pero igual vamos a echarle todas las ganas toda la adrenalina para Tiempo Extremo Exacto, tú estás en la rada, te veo bien paradita, sin soroche, estás fuerte Tranquilamente, esperando y subir y a todas las ganas Escarla, cuéntame sobre este momento aquí en Pasto Ruri Bueno, estamos acá trayendo a los grupos de Lima Zambor, apoyando a este grupo para el campeonato y otra vez en Aventura, muchas gracias por venir Escarla, tú eres a todo meter, a toda fuerza, a todo pedal Dime, ¿cómo nace Chavín Tours y cómo estás tú en este día de Pasto Ruri? Bueno, Chavín Tours es una empresa con más de 30 años de trayectoria en Guaraz, especialista del destino y bueno, siempre estamos en los eventos principales, ¿no? trayendo el turismo como especialista del destino Guaraz Mira Lucho, encontré acá un snowboard Luchito y a la gente de Lima, snowboard Agarra, 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 agarra Agarra a esta gente hermosa, estamos en Pasto Ruri, ha nevado intensamente y acá está mi amigo Eslander Espinosa Dime, Eslander, ¿qué tal este momento, esta experiencia a punto de hacer algo porque está todo bien, bien, bien nublado? Sí, bravado, es la primera vez que voy a hacer, estoy entusiasmado con toda la adrenalina full y esperar que sale Eso, ¿y tú? No, esperando acá que el clima se mejore con las mejores vibras y subir al nevado ¿Y tú? También esperando que nos den el permiso para subir y hacer lo que mejor queremos hacer ¿Y tú? Bien, acá esperando con la gente, hemos venido súper empilados, estamos solamente esperando andar, eso es lo que queremos, andar Para ir avanzar, porque el clima está con que unos saltos, unos ya, así bien bravos y darle tope, ¿no? Acá Luchito, me caigo de acá, mira Lucho Poncha, este personaje, Lucho mira, mira Ponchalo Lucho Ponchalo Dime hermano, ¿cómo va su vida? ¿Cómo está esta jornada? Acá energizándolo, muy bien, todo, desde Trujillo con la gente de Lima Zampo ¡El Trujillo, eso! ¡Trujillo, Perú, esa gente! Con tiempo extremo aquí, con la gente Mira Lucho, mira, el Yeti, Lucho Poncho, no, mira el Yeti, mira cómo está Lucho El Yeti, acá en Postoluri ¿Por qué te dicen llamando el Yeti? ¿Por qué? ¿El Kamikaze? Porque hoy voy a hacer un salto de 20 metros ¡Veme, ve, ve, ve! Ahí está Lucho Dime, dime, tú compadre, oh barra, te caes, te caes ¿Tú eres este chimbote, me dices? Sí, es este chimbote Primera vez acá y bueno, me contacté con lo de Lima Zampo acá, el bro Luis Y bueno pues, es el sueño para correr, pero corro arena, solo que ya quiero cambiar y quiero mejorar, pues, a ver qué tal Lucho, otro personaje acá, amigo ¿Está preparado, está manteado, López? ¿Qué tal? Estamos con los motores encendidos acá, con toda la gente de Lima Zampo, esperando que, con todas las ansias de que el clima mejore, ¿no? Con unas ganas enormes de subir y meterle ya por tercer año consecutivo acá en Postoluri Acá mi amiga está un poco, un poco timorada, con frío, pero siempre Boditech apoyando los deportes de aventura, Boditech Perú Hermano, ¿cómo vas, Hermano? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Alvas y soy el director de Lima Zampo y soy el que corre El Lima Zampo, eh? El Lima Zampo, eh? El Lima Zampo subiendo la nieve, cansados, para tiempo extremo, como siempre Si Lucho, he agarrado la nieve, mira Lucho, la nieve, la nieve Y he encontrado aquí a Lucero, Lucero una gran referente del esquí peruano Y acá está también, yo volé, no, es Inca Fly hermano, o no, yo volé ¿O qué? Inca Fly, el gerente, el bolso hermano, el gerente de Inca Fly Pero acá está nuestra amiga Lucero, gran referente Cuéntame Lucero, ¿cómo ves esta vida aquí en Pastor Uri? Bueno, para que las condiciones se han mejorado un montón Estamos aprovechando para utilizar este espacio que tiene cierta cobertura de nieve Y ya me he deslizado una vez Y por mientras estamos descansando un poquito, cargando aire para los pulmones Que estamos a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar en Pastor Uri Así que les pido por favor que apoyen a estos deportes de aventura A los deportes de nieve, a la federación, por favor que reconozca el esquí Aquí tienen a una chica que practica todos los años, invierte todos sus ahorros entrenando ¡Adiós! 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 Sí, Lucho, hemos encontrado a Wally, pionero de la Seguridad de Aventura en el Perú. Wally, ¿cómo ves este día aquí en Pazalubri, Wally? Bueno, este día es un claro ejemplo del cambio climático en el mundo. Estamos en el mes de junio, fin de junio, y hoy día hemos encontrado una tormenta tremenda, grande como la han visto, y hay bastante nieve para practicar el deporte, pero no hemos podido tener acceso por tener en mayor importancia la seguridad. Y, bueno, este es el cambio climático. Ha venido mucha gente con muchas ganas de practicar el deporte, pero debido al clima no hemos podido realizarlo. Le tomamos un saludo a todo el Perú. Bueno, tú eres Wally de la Rama, pionero, y, bueno, invita a que hagan Deportes de Aventura y que sigan el camino del deporte. Bueno, invitamos a todos que sigan viendo Tiempo Extremo, que van a ver varias novedades, y que practiquen deporte al aire libre, que les va a servir a los jóvenes de todas las edades, niños, grandes, chiquillos, chiquillas, todo lo que se desee. Eso, Wally de la Rama, icono viviente del Deporte de Aventura en el Perú, para Tiempo Extremo, que vive la aventura y el camino.